Bueno, estamos de vuelta con más Acción Positiva con la licenciada Leonor Calderón y estamos tocando este tema tan interesante, verdaderamente como un proceso mundial, porque verdaderamente estas guerras mundiales, como se llamaron en ese momento, pues crearon necesidades diferentes, abrieron una oportunidad que pareciera tampoco tan benigna, porque se le abría a la mujer la oportunidad, pero se le abría también y se le facilitaba seguir haciendo el trabajo en casa. Pero lo importante es que verdaderamente empieza a cambiar. Ahora, por ejemplo licenciada, digamos desde la antigüedad cuando la mujer se incorpora en la fuerza laboral, diría yo, empieza también a recibir un honorario por su trabajo, el cual a pesar de ello todavía se señala que sigue siendo desigual en posiciones comparativas. Pero yo creo que es importante que se produzca este cambio. También me recuerdo yo que una Presidente Bachelet de Chile menciona en el 2008, y dice, mire, el reto de la sociedad del siglo XX, XXI, es incorporar plenamente a la mujer a la vida en todos sus aspectos. Así es. Yo creo que ya hoy día, digamos que no es políticamente correcto que nadie diga que las mujeres no tenemos capacidad, ni tenemos competencia, ni tenemos posibilidades de acceder a cuanto cargo, o cuanta posición, o cuanto tipo de trabajo podamos, si tenemos la oportunidad de formarnos para ello. Y yo creo que eso que usted ha mencionado, cuando la mujer comienza a generar ingreso, comienza a tener autonomía, y es una parte fundamental para poder sobreponerse a esas relaciones de poder y decir, yo también tengo capacidad de decidir sobre mi vida y de decidir sobre mi destino. Lamentablemente todavía, por otro tipo de razones que no siempre son económicas, las mujeres siguen supeditándose y sometiéndose a otras voluntades que no necesariamente son las de ellas. ¿Un poco sería como cultural? ¿Sería religioso aún histórico? Es cultural, puede que sea religioso, es parte de los patrones, es parte del androcentrismo de la sociedad. La sociedad gira en torno a una... ...se considera como la prioritaria y la preeminente en la sociedad, que es la figura masculina. Las mujeres hemos sido siempre... ...incluso hay plantamientos religiosos, ¿verdad? Fuimos parte para ser un complemento, no para tener una identidad. Pero avanzando ya en el siglo XX, o sea, todo el plantamiento de los derechos humanos, de la universalidad de derechos humanos, del reconocer que las mujeres tenemos que ser ciudadanas de pleno derecho, ciudadanas de primera categoría, no ciudadanas de segunda categoría. Y el cada vez irnos empoderando, irnos dando cuenta de que efectivamente tenemos la posibilidad de irrumpir en espacios públicos, de incidir en la elaboración de leyes, todo eso ha ido influyendo. Pero sin embargo hay lacras que continúan como esta que nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Por todo esto que hablamos, ha quedado como muy grabado en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Que la violencia contra las mujeres es algo natural. Se acepta como un hecho. Se acepta y se tolera. O sea, si usted ve que en la casa de al lado hay una situación de violencia, hay gritos frecuentes, usted trata de no escucharlo. Bueno, y aún la mujer, ¿no? La misma mujer lo acepta. En general, estamos hablando de que es un posicionamiento de la sociedad. Y realmente ese dicho que es tan ancestral, ¿verdad? Y tan de nuestros países, entre marido y mujer nadie se debe meter. Pues afortunadamente, fíjese que ya no es tan así. Y es bueno que los ciudadanos y las ciudadanas sepan que la violencia contra las mujeres es un delito tipificado en la ley. No importa quién se la infrinja, su marido, su hermano, su tío, su padre. Y que como delito tipificado en la ley, todos quienes nos enteramos de una situación de violencia, estamos en la obligación moral y legal de denunciarla. Y eso es importante porque ha dejado de ser un delito del ámbito privado para estar en el cuerpo normativo, para estar escrito en las leyes y para poder tener, para ser incluso sancionado. Y sancionado, afortunadamente, cada vez con penas más sustantivas. Por ejemplo, licenciada, digamos, ¿cómo mira usted la legislación guatemalteca en cuanto a la defensa de la mujer? Porque también algo importante es lo que se llama el que la mujer tenga voz, ¿verdad? La mujer, digamos, se ha acostumbrado o se ha hecho a no protestar, a aceptar la violencia. Y ahora eso ya está cambiando. También el rol de la mujer ha venido cambiando en la sociedad, ¿no? Tenemos ahora mucha mujer que es madre soltera, que tiene que salir adelante, sacar a su familia. Y la mujer empieza a hablar más. Ya hay una voz de la mujer que antes no existía. Pero, ¿cómo mira usted la estructura legal en Guatemala, la protección que está teniendo? Y que es importante que la conozcan. Es muy importante que la conozcan. En Guatemala ya hay, afortunadamente, un cuerpo normativo importante. Hay tres leyes fundamentales. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es una ley que ya tiene más de 10 años y que en mi concepción personal creo que está superada ya por otras leyes. Lamentablemente es la ley que siguen usando más los operadores de justicia. Y es la ley que no sanciona gravemente algunos hechos de violencia y que los sigue viendo como faltas. Posterior a eso y más reciente está la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, por razones vinculadas a su condición de género. Y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Nosotros en el marco de esta campaña de la que vamos a hablar, hemos hecho esta impresión de bolsillo de estas tres leyes. Y la estamos distribuyendo masivamente. Porque es importante lo que usted menciona, que las personas, que las mujeres sepan que hay un cuerpo normativo que las protege. Que ellas pueden apelar a estas leyes para defenderse. Y que ninguna mujer, y en esto yo trato siempre de ser muy enfática, no importa lo que una mujer haga, no importa lo que una mujer sea, nada justifica un acto de violencia contra las mujeres. ¿Y por qué le digo eso? Porque en muchos medios de comunicación, lo vemos con frecuencia en prensa escrita, se denuncia el asesinato de una mujer. Reglón seguido se dice, estaba vinculada a la Mara tal, era trabajadora del sexo, había cometido tal o cual delito, era al amante de no sé quién. O sea, de una vez se da un poco la justificación. La mataron porque se lo buscó, ¿verdad? Por eso la mataron. Y no importa, o sea, no importa, ninguna mujer, no importa lo que haga o lo que sea, ningún ser humano debe ser víctima de violencia. Claro, en general, como se dice, ningún ser humano, en realidad no importa el sexo, aunque aquí estamos hablando lo del género. Pero realmente si nos vamos a un análisis de cómo se procesa en la justicia, de cómo se procesa en los medios, la transmisión de la información o el procesamiento de un caso en el caso de justicia, hay una diferencia en cómo se procesa un asesinato masculino de un asesinato femenino. Normalmente hay el nivel de impunidad en los asesinatos de mujeres que lamentablemente en Guatemala son alarmantes. Claro, somos el país de los países más altos en Latinoamérica. Estamos punteros en América Latina y estar punteros en América Latina lamentablemente quiere decir que estamos punteros prácticamente en el mundo. Lo cual es terrible, ¿verdad? Lo cual es muy violento. Yo le voy a poner unas cifras comparativas. Aquí cada vez más en América Latina vemos los programas de televisión española, vemos las noticias de España, nos vinculamos a esto. Y algunas personas me han comentado, mira, qué terrible el tema de la violencia de género en España. Sacando cifras, en España lo que va del año, que tiene más de 40 millones de habitantes, hay menos de 70 mujeres asesinadas. 56 creo que habrá un dato. Van como por 66, 64 creo que la embajadora nos dio el dato hoy en la mañana. Más de 40 millones de habitantes. Al 9 de noviembre del presente año en Guatemala, menos de 14 millones de habitantes, teníamos 711 mujeres asesinadas. No hay forma de comparar esas cifras. Yo creo que es importante que nuestra audiencia lo mire y lo dimensione porque parte, como dice usted, se invisibiliza, se minimiza. Se minimiza, se banaliza. Claro que desafortunadamente, licenciada, en Guatemala vivimos una violencia que pega tanto al hombre como a la mujer, pero se agrava la percepción del público y de los medios en el caso de la mujer. Vamos a tener que ir a un corte y venimos en un momento con más acción positiva.